¡Súpera! 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 El pasito de la iguana, querremos ver el pasito de la iguana Ah, ya llegaron los chiquitines, los chiquitines ya van a poner la muestra a esos grandotes Si quieres comer iguana yo sé la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo sé la voy a agarrar En el patio de la iguana descaré la calentara En el patio de la iguana descaré la calentara Uy 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 que igual a la fea, miren cuando se menea Uy 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 que igual a la loca, miren como abragón Uy 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 que se hace un trapago, miren que ya se cayó Uy 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 que se me saló yo, miren que ya se cayó ¡Uepa! 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 A ver esos gatolones, miren las chapatitas les están poniendo la muestra Si quieres comer iguana yo sé la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo sé la voy a agarrar En el patio de la iguana descaré la calentara En el patio de la iguana descaré la calentara Uy 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 que igual a la fea, miren cuando se menea Uy 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 que igual a la loca, miren como abragón Uy 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 que se sube a palo, miren que ya se cayó Uy 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 que se me saló yo, miren que ya se metió Eso, a esos chiquitines les voy a mandar un peticuada de Sony D Se lo acaban de ganar ¡Súper a la nacido! Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos Ya para toda la gente que sea contenta de esta noche Síganos en nuestras redes sociales, denle like a la página ¡Cuál bien se metí! ¡Suscríbete al canal! 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 ya se cansaron ahorita vamos a pagar otra hora extra para que nos vengan hasta las dos de la mañana acabo que Eduardo viene bien yendo a la cartera ¡Súntala! ¡Suscríbete al canal! 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 bien, después de este tema lo vamos a con placer, vamos a notarnos la onza de Guerrero, así que estamos listos, en ese lado, ¡suéltala! Allá por toda la raza que está visteando, sabiosita de la abuela viejón, yo te conozco contrabandista y valiente, fue la onza de Guerrero, y en muy poquitito tiempo, él hizo mucho dinero, pero la envidia es muy grande, lo traicionó, compadre, debía más de mil muertes, en lo que querían matar, pero le tenían miedo, no le podían entrar, porque pegaba muy bien, y los tenía en su lugar, formaron de mezclas, le hicieron la invitación, su amigo más consentido, lo emitió con Belitor, a donde fue acribillado, a ti yo sin compasión, ahí se murió la madre, de aquel que los entregó, doscientos mil dólares, pero de nada valió, un hermano, un hermano de la onza, un hermano de la onza, a más de treinta más dos, y agonizando la onza, se salió pa'l corredor, afuera estaba su hermano, hombre de mucho valor, él fue quien vengó la muerte, y los derechos de uno, Doña de la ONU, el gano, en cuanto tomas guerreros, esta tragedia pasó, Samuel arándola, o, 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 o sá, Su vida ahí terminó Con ciento más que murieron Del mundo se despidió El último tema, el último tema Ya nos vamos y vamos a complacer al amigo Cris ¡Ahora le puedes suelterla! 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 La rosa manzana, pide lo que hiciera, pero no se tira, que yo me olvide de ti, que ya me he dejado hasta ahora, yo sé que tal vez esto te suena a tu voz, pero no me pides cosas imposibles, como yo darte de ti. Dime si quiero, por tu tristeza, no escribí tu nombre en medio de la luna, pero no me pides esta locura, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti. Muchísimas gracias, mucho por tu tristeza, no me pides esta locura, que yo me olvide de ti.